Agua Marina Te conocí y fuiste en mi vida el sol y el color Quise hacer mío todos tus testos, tu andar, tu candor Me acostumbré a mirarte tanto que ahora te extraño Si no te veo, te causa daño Te he querido borrar de mi mente y mi corazón Más te encuentro plasmada en las cosas que hablan de amor Te quiero tanto aunque sin quererlo porque yo no debo Quererte como te quiero Amor, amor Mis ojos tienen sed de tus encantos Amor, amor Por eso es que te quiero tanto y tanto Te he querido borrar de mi mente y mi corazón Más te encuentro plasmada en las cosas que hablan de amor Te quiero tanto aunque sin quererlo porque yo no debo Quererte como te quiero Amor, amor Mis ojos tienen sed de tus encantos Amor, amor Por eso es que te quiero tanto y tanto Más te encuentro plasmada en las cosas que hablan de amor Amor, amor Amor, amor Por eso es que te quiero tanto y tanto Amor, amor Más te encuentro plasmada en las cosas que hablan de amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Gracias.